Antes de comenzar a despertar Pienso en no volver a equivocarme Y aquí en la profundidad Donde todo es y no sucederá Oh, 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 oh Esperando al mar Elevando mi ánimo Tanto tiempo que se va Se va Y no estás ni la luna Ni el mar Ni el mar Ni el mar Donde empieza mi verdad Ahora, mañana O el día en que dejaste de venir Más Esperando al mar Tanto tiempo que se va Se va Se va Se va Y no estás Ni la luna Ni el mar Ni el mar Ni tanto tiempo Que se va Que se va Se va Si va No te vas No te vas Ni el mar No te vas No te vas No te vas No te vas Gracias por ver el video